Le quiero dar la bienvenida con muchísimo gusto al coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, al profesor José Ignacio Martínez. Profesor, muy buenos días, ¿cómo le va? Ya tardes, disculpe usted, muy buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, excelente día. Excelente día, excelente día, aquí con muchísimos temas que verdaderamente son importantes de analizar y qué bueno que usted tenga este laboratorio en el que se puedan plantear estos sistemas económicos. verdaderamente, pues, fuertes. Déjeme empezar con eso. Ya sé que tenemos algunos temas en la agenda, pero sí me gustaría primero preguntarle a usted, que es experto en todo esto, ¿qué sería para México? ¿Qué significaría para México, por ejemplo, la legalización de la marihuana de manera recreativa? ¿Habría generación de empleos? ¿Habría más generación de contribuciones? No sé si nos pueda dar, aunque sea un panorama muy corto sobre esto. Sí, con mucho gusto. En materia de contribuciones, podría establecerse un impuesto a la producción y consumo en la tributación en el en el en el dentro de la ley de el impuesto especial sobre producción, sobre productos y y servicios, sobre producción y servicios, que es la famosa IEP. También, por supuesto, estaría tributándose, pagándose el IVA respectivo. Si lo vemos desde la parte estrictamente tributaria, y por lo tanto, el el Estado, las finanzas, podrían también hacerse un ingreso fiscal. Y esto y esto nos estaría llevando, este Toño, este, amigos, amigas, escuchas, es evidente, que, este, este, se estaría fiscalizando a las empresas productoras, así como se establece con base en el treinta y uno constitucional del pago de los impuestos, y por supuesto, a través del código fiscal de la federación, de manera particular, el artículo treinta y nueve, de fracción, este, eh, tercera, de, eh, que establece, este, el impuesto respectivo en caso que no se tenga incentivo o subsidio, y en este caso, por supuesto, que no habría ningún incentivo, ningún subsidio, si lo pago de impuestos totalmente, y, eh, podría, este, darse otro, eh, este, otra, otra forma de fiscalización, que esto es precisamente lo que este gurú de la, eh, eh, economía, que, que hoy se dice, este, 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 eh, Ricardo Anaya, que reitero, es un analfabeto, este, económico, eh, no, 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 este, no, no, de que los asesores de Anaya le escriban bien y que Anaya lea bien cómo es que se dio y por qué se dio la parte de, 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 de lo que se le denominó, este, eh, la, la era de la prohibición en Estados Unidos. Este, es, 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 es lo que dice este analfabeto, este ignorante de la historia económica, que revise muy bien, Ricardo Anaya, por qué fue lo, lo, este, lo que llevó a Estados Unidos a establecer, eh, este, lo que se denominó la, la era de la, la, de la prohibición, que no es más que consecuencia de la crisis del veintinueve, por favor, eh, este, hay un, este, proveo muy importante que Ricardo Anaya lo tiene que hacer suyo, ¿no? En este caso, eh, permítame, este, ponerlo de esta manera, lo, lo que asesor provee, natura no da, ¿no? Este, le pueden escribir los videos, le pueden asesorar muy bien a Ricardo Anaya, pero si Ricardo Anaya no le funciona al cerebro, no piensa, pues, ¿qué podemos, este, eh, exigir, ¿verdad? Que, que ahí, este, ponga, este, estudia muy bien. Hay un libro interesante que, eh, a, a este, eh, gurú de la economía, eh, le puede servir muy bien, es el, el libro de, eh, Ben Bernanke, este, el, el, uno de los principales autores, y no es el que, eh, el principal, en torno a la crisis del veintinueve, que lo lea muy bien Ricardo Anaya, para que posteriormente hable, eh, bien de la, de esta parte, de, 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 eh, lo que tuvo la economía de Estados Unidos en el primer lustro de la década de los treinta. No, y en efecto, ¿no? Solamente está mencionando lo más obvio, ¿no? Lo que todo mundo conoce. Yo considero que, en todo caso, eh, querido profesor, pues es, eh, pues vamos, una forma de diversificar su, eh, su ataque hacia López Obrador, eh, o al gobierno, de alguna u otra forma, con, con otro tipo de temas, ¿no? Que no conoce él, él es abogado, ¿no? Y a lo mejor en cuestiones jurídicas podría, eh, tener otro tipo de aproximaciones. Eh, ¿qué le parece si, dígame, 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 dígame? De origen es abogado, pues también hay que, hay que decirlo. Obtuvo su doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciencia Política, ¿no? Entonces, este, que, que se ponga a estudiar bien, este, eh, Ricardo, eh, Anaya, sobre ese, eh, punto, que por cierto, no, no, yo, yo soy profesor de Ciencias Políticas, y por cierto, no te quise escribir conmigo ahí en el doctorado, ¿no? Entonces, este, eh, que, que estudie bien esos, esos procesos, no le quería mal, para precisamente traer bien al, bien al debate, porque tampoco aborda la parte de la distribución, la parte de, eh, todo lo referente a los canales de, de, de logística, ¿sí? Eh, ahí, ahí habría que analizar otros países, ¿no? Este, eh, le faltó a Ricardo Anaya analizar el caso de, 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 de Holanda, por ejemplo, de, este, eh, California. Y algo que no hace Ricardo Anaya, que se vaya a hacer trabajo de campo, este, eh, que, que, eh, para, este, escribir ese tipo de, de, de libros, pues, hay que, hay que, este, este, entusiarse, ¿no? Este, hay que irse a hacer trabajo de campo, lo cual, pues, este, Ricardo Anaya, este, no, no hace, y ya sabemos, entonces, quién es, eh, quien escribió el libro. Así es, así es, es importante que siempre tengamos trabajo de campo, y que no nos quedemos solamente en, en lo que nos dan nuestros asesores, eh, profesor. Pero mire, ¿qué le parece, que hablamos también de una situación que podría ser, eh, pues, un ejemplo para México, ese nuevo modelo de desarrollo en China? Yo, yo siempre, también estudiando un poco de economía, yo, yo estudié poco economía, nada más, yo, en periodismo y en derecho, muy poco de economía tuvimos en, 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 en los, en los semestres, pero siempre se planteaba esto, ¿cómo es que, eh, el, eh, la, la estrategia japonesa, por ejemplo, fue en un principio desarrollar una industria, eh, con una calidad muy, muy baja, que a medida iba a ir, en todo caso, eh, creciendo, de alguna u otra forma. Hoy volteamos a ver los productos japoneses y son, pues, de, eh, verdaderamente de primera calidad. Y este es un, un modelo que nosotros estudiábamos en la universidad, fue copiado por los chinos, un modelo de desarrollo en el que, eh, pues, evidentemente, en algún momento ese gran gigante asiático se convertiría en un Japón al triple. No sé si nos puede hablar al respecto de esto, profesor José Ignacio Martínez. Este, con, con, con mucho gusto. Lo que tenemos en, en, en Japón, de manera particular en el este asiático, es, eh, lo que, eh, que desarrolló en la década de los sesentas, en estos, este, eh, eh, países tomando en consideración que, eh, estábamos a, 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 a diez, quince años de, de haber finalizado la, la segunda guerra mundial y, este, de manera particular Japón, Alemania, lo que, eh, hicieron fue, eh, invertir hacia adentro, eh, a raíz de que precisamente no podían desarrollar su industria, eh, militar. Y, eh, junto con otros, este, eh, eh, países, este, Malasia, este, eh, Taiwán, Vietnam, este, eh, pues, obviamente, eh, 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 comienzan un, 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 eh, desarrollo que va a conducir hacia un sector estratégico, eh, el, el haber invertido, este, hacia estos sectores estratégicos, pues, eh, años después, eh, vemos a empresas muy importantes, este, de, de, de los sectores automotriz, electrónico, de telecomunicaciones ahora, de estos países, que surgieron precisamente a raíz de este tipo de, de, de apoyos. Vemos ahora, este, tipo, eh, Samsung, este, o, eh, también Compaq, o, eh, este, eh, Toyota, Honda, eh, Kia, vamos, hay, hay una serie de, de ejemplos, eh, al respecto. ¿Qué pasó en, 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 en México? Eh, hablando de estos, este, grandes empresarios que se han beneficiado. Eh, eh, estos empresarios, cuando hablan del, del, del populismo, nunca dicen, y ahí, ah, habría que, este, carbar en el polvo de la, de la historia, eh, este, económica del país, ¿cómo es que modelo, cómo es que el grupo Monterrey, eh, ahora tan de moda AMSA, eh, eh, este Televisa, por supuesto, cómo es que estos, este, este tipo de empresas se benefician de los subsidios, del apoyo que les dio el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre el sudeste asiático y México? En tanto que allá se invirtió en un sector estratégico, aquí se apoyó, se subsidió a, este, eh, las empresas. Hoy que, ah, tanto, este, hablan de que el gobierno, eh, 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 apoya a jóvenes, este, apoya a, eh, personas, eh, adultas. Este tipo de empresas jamás dicen que, que, eh, crecieron a raíz de los subsidios. Por supuesto, hace poco, el, el doce de abril, el presidente, el, de, 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 descubre a estas empresas, ante la opinión pública, que no pagaban tampoco, eh, impuestos, ¿no? Esa es la gran, esa es la gran diferencia entre, eh, lo que tenemos hoy en ese desarrollo tecnológico de Japón, de China, de, de Corea, eh, del sur, donde subrayo se desarrolló un sector estratégico, a diferencia de, de México, donde crecieron empresas, se empoderaron empresas, que por supuesto, que por supuesto fueron acompañando, eh, al régimen, hasta nuestras, hasta nuestros días, ¿no? Por ahí hablando de, de Frena, por ejemplo, ¿quién está detrás? FEMSA, ¿no? Y, y, y FEMSA, este, ¿cómo se desarrolló? A raíz, precisamente, de estos subsidios. No se le olvide al grupo poderoso de Monterrey, que crecieron a raíz de los subsidios, que, eh, este, eh, eh, el, el albañín, este, la becera, de la década de los cincuenta, de la década de los sesentas, pagaban con sus impuestos, y que, pues, este, fueron destinados, entre otros, quehaceres, a apoyar a estas empresas, y por supuesto, ahora tenemos este quehacer. Es decir, que, en todo caso, eh, vamos, en este modelo de desarrollo en China, ¿no se habría beneficiado a los empresarios con subsidios, o sí, profesor? No, por supuesto, a este tipo de, 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 de empresas, tanto estatales como extranjeras, si hablamos ahora de China, por supuesto que se les, este, eh, beneficia. Solamente que aquí, eh, el, un quehacer muy importante del, de, del estado, del gobierno, eh, chino, y este es aquí, este, eh, donde habría que llamar poderosamente la, 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 la atención, don Antonio, es cómo es que el gobierno ahora del presidente Xi, este, está volteando, está mirando hacia los mil treinta y cinco, este es un proyecto de nación a largo plazo que aquí en México no, 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 este, tenemos. Eh, cómo es que el gobierno, este, eh, chino, eh, eh, tiene este importante, eh, crecimiento, si hablamos, eh, del, del, del producto interno bruto en la primera década de este, eh, siglo llega a once, doce por ciento, pues a raíz precisamente de apoyos, de subsidios a las empresas, con un pero. El gobierno chino les decía, les dice a este tipo de empresas en dónde invertir. Eh, eh, esto comienza en mil novecientos setenta y ocho a cuarenta años, pues vemos ahora el crecimiento que tiene, eh, de China, principalmente en su costa oriental. ¿Qué es lo que está estableciendo el gobierno chino? Eh, desde dos mil, eh, quince, pues impulsar el crecimiento, el desarrollo, sí, a la parte central de China, donde allí es importante destacar que hay, eh, alrededor de cuatrocientos cincuenta millones de, de, de pobres que, eh, el gobierno chino quiere impulsar el desarrollo a través de lo que se denomina la economía, eh, verde, el desarrollo tecnológico, impulsando, este, eh, la, 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 la agricultura a través de, eh, la famosa ahora, eh, cinco G, eso es lo que tiene, eso es lo que espera el, el, el gobierno chino a través de este, eh, apoyo. Y aquí es importante, es de saltar, el veintiséis de octubre recién pasado, eh, se establecieron las bases de lo que va a ser para dos mil veintiuno, el próximo, eh, décimo, cuarto plan, eh, quinquenal, eh, de China, que tiene dos importantes metas, uno, por supuesto, dos mil veinticinco, y otro a dos mil treinta y cinco, que lo que quiere el gobierno chino es llevar a su sociedad hacia el nuevo conocimiento. El gobierno chino no, no mira a la empresa, no mira a, 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 hacia afuera. Lo que está haciendo es mirar hacia adentro, impulsar su desarrollo, eh, hacia adentro. Entonces, eh, muchos, este, aplauden al gobierno chino de lo que está impulsando, pero cuando el gobierno mexicano establece apoyos, subsidios, es allí donde viene la enorme crítica, porque precisamente ya no va ese apoyo a, eh, los grandes empresarios que estaban acostumbrados a que el gobierno todo les, eh, subsidiara, los incentivara, y por supuesto, ahora que se mira hacia el sur, hacia el sur sureste del, del país, obviamente se, eh, critica en demasía y se tacha de populista a alguien que después de ochenta y tres, ochenta y tres años retoma la inversión pública hacia el sur sureste del país. Y bueno, eh, hablando de un mercado tan importante como lo es, eh, China, eh, profesor José Ignacio Martínez, eh, estábamos viendo en los apuntes que nos envía que, eh, tal vez México deba generar una oferta exportable, una nueva oferta exportable para diversificar esos mercados con el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y así aprovechar la preferencia arancelaria que se tiene en este proceso de, de ratificación. ¿Se refiere a, a, a tener, bueno, pues, mercados no solamente con Estados Unidos y Canadá, sino con Latinoamérica, con Asia, con Europa, incluso con África? Eh, así es, eh, permítame ponerlo sobre esta parte, del cien por ciento de la riqueza que, que nosotros generamos, eh, el, el treinta y siete por ciento, es decir, es resultado de lo que vendemos, de lo que exportamos. Solamente que, eh, de ese cien por ciento de lo que exportamos, eh, eh, tomando en consideración que el país tiene treinta y siete mil empresas exportadoras, eh, imagínese usted, de cinco punto un millones de establecimientos que tiene el país, eh, de cinco millones cien mil establecimientos, treinta y siete mil representan, aportan el treinta y siete por ciento del PIB. Es decir, está muy concentrado, ¿sí? Porque volviendo a este esquema, lo que el gobierno hace es, este, subsidiar a las grandes empresas exportadoras, eh, CEMEX, Modelo, BIMBO, es decir, eh, estas empresas que, que están contra el gobierno, se les olvida que tienen un enorme incentivo por parte del gobierno, eso no lo critican, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros en el laboratorio de análisis en comercio, economía, y negocios de la UNAM? Estamos proponiendo implementar, y esto se lo presentamos, eh, en mayo de dos mil diecinueve al presidente, implementar, impulsar un plan nacional de exportación. México no tiene un plan nacional de exportación, a pesar de, eh, tener un acceso preferencial, no se pagan aranceles por, eh, exportar a cuarenta y siete países, ¿sí? Este, a través del nuevo tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, el famoso, eh, este, eh, acuerdo que tenemos con los países del Pacífico, el llamado TPP, TPP, vamos, este, eh, tenemos una red de tratados muy importantes, solamente que se beneficia con este subsidio a estos, este, eh, grandes empresarios, que es lo que proponemos de aquí nuestros amigos de, eh, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, eh, Guerrero, que están al margen de este proceso exportador, es decir, el cuarenta y siete punto uno por ciento de lo que México exporta se concentra en el norte, el sur sureste solamente participa con el cero punto cero dos por ciento, nada. Sin embargo, sí, este, ¿qué es lo que, eh, proponemos? Que haya un plan de actor exportador para que el sur sureste se incorpore vía cadenas de suministro a este, eh, eh, proceso de lo que hoy ofrecen, pues, estos, eh, eh, tratados y que no se privilegie, no se siga privilegiando estrictamente a el sector exportador, eh, manufacturero, hablando de reactivar la economía, sí, el sector exportador, manufacturero del norte nuevamente está creciendo, en tanto que el sur sureste, pues, no crea, eh, eh, empleo, sí, este, eh, lo pongo en este aspecto, en tanto que Nuevo León en septiembre, eh, crea once mil empleos, sí, Chiapas solamente crea novecientos noventa y dos empleos, a raíz precisamente de este sector, este, manufacturero. ¿Qué es lo que proponemos? Pues, eh, impulsar este plan nacional, eh, de exportación para que de manera integral, para que de manera territorial, el país, sí, este, participe también en este otro proceso de, eh, crecimiento. Por supuesto, el desarrollo se debe dar desde adentro. De ahí es la importancia de lo que está el gobierno realizando, de invertir, de realizar la inversión, eh, este, pública en, este, eh, ahora lo que tenemos en, 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 en el sur sureste para, este, poder crecer desde adentro. Si acompañamos este, eh, esta estrategia de inversión con este plan nacional de exportación, por supuesto que podemos, este, eh, tener una mayor participación. Rápidamente menciono que México tiene diecisiete productos que ningún otro país tiene. Eh, son los que, eh, están catalogados como, este, eh, como productos de denominación de origen. Por ejemplo, el plátano Chiapas, el café de Chiapas, es decir, este, el, el habanero de, eh, Yucatán, el café de, este, de, de Veracruz, ¿no? Por mencionar uno de estos diecisiete. Y es allí donde requerimos, subrayo, un plan nacional de exportación para que también el sur sureste tenga un amplio beneficio al respecto. Y, y tiene sentido, tiene muchísimo sentido. Constantemente escuchamos a campesinos, a productores, en muchas partes de México que dicen, es que nosotros hacemos, eh, vamos, tenemos para producir, para exportar, y constantemente tenemos maíz de Estados Unidos, tenemos, eh, Chile de China, eh, importamos Chile de China, importamos, eh, maíz de Estados Unidos, cuando nosotros podríamos ser los principales exportadores de tantos productos, ¿no? Usted lo acaba de mencionar con el habanero, jitomates desde, desde Michoacán, los aguacates que sí se exportan a todo el mundo, el aguacate haz, eh, una cantidad impresionante de chiles, eh, que, que son necesarios en las cocinas de todo el mundo, eh, eso se lo voy a decir aquí en Estados Unidos, yo siempre le digo a la gente, este chile no es tailandés, porque siempre dicen, este es chile tailandés, no, 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 el chile se originó en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sí sería una situación verdaderamente a considerar por parte de los gobiernos para que México, eh, pues pueda exportar aún más, no solamente el 37 por ciento de la, de nuestra riqueza. Así es, y es aquí donde precisamente habría que darle valor agregado, sí, este, lo que se dice brindarle post servicio a el sector agrícola que no tenemos, por ejemplo, eh, un país que, que caminó por esta estrategia, pues son tres países, este, en América Latina, Chile, sí, en Oceanía tenemos Australia y Nueva Zelanda, que son estos tres países, este, ampliamente exportadores de productos agropecuarios, y ¿qué es lo que hicieron? Brindarle valor agregado. Ahora que estuvo de moda, este, que por ahí hubo rasgaduras de vestiduras en torno a los fideicomisos, sí, no hubo un fideicomiso al respecto, que precisamente se destinara en torno a, eh, analizar, investigar, este, proponer estrategias para que el sector, eh, agropecuario tuviera, eh, se le brindara el valor, eh, agregado, es decir, eh, si acaso en, en la historia reciente, pues fueron, este, dos o tres que desaparecieron precisamente porque no tenían, este, eh, cobijo, sí, y es ahí donde sin duda, eh, debe estar, eh, bajo la óptica, el desarrollo agropecuario de, de, de Conacyt, habría aquí que llamar fuertemente la atención de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que por favor nos haga el favor de visitar el sur sureste, ¿no? Que no se le olvide que, eh, alma, hay más, eh, regiones exportadoras más allá de, del norte, ¿no? Eh, que, eh, la subsecretaria de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior, también, este, eh, vaya a, a enfocar las cadenas que se pueden, eh, desarrollar a través de, 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 lo que ofrece, eh, Chiapas, Oaxaca, en Yucatán, Tabasco, ¿no? Eh, 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 hay una serie de, 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 eh, eh, productos. Yo, yo, yo pregunto, eh, en el centro del, del país, este, usted, don Antonio, no sé si por allá en, 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 en Estados Unidos encuentren, por ejemplo, la mermelada de Habaica, la, la mermelada de mango ataulfo, ¿sí? Que son productos totalmente chiapanecos. Nuestros amigos, nuestras amigas de, 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 de Chiapas deben estar orgullosos, orgullosas de todo este producto, eh, del, del campo que, que tienen, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que, este, proponemos? Que desde adentro, que, 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 nosotros, que utilizamos esta, 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 esta palabra, que haya una implosión, ¿sí? Es decir, que venga desde adentro el, el desarrollo, el crecimiento, y no estrictamente manufacturero, porque ya sabemos que ante una crisis industrial, este, ¿dónde viene el, el desempleo? En tanto que Chiapas, Oaxaca, este, eh, Guerrero, ¿no? Este, eh, Tabasco, y Villahermosa, Yucatán, eh, Quintana Roo, es decir, son, este, estados ricos, este, en, en, este, productos que desde la madre tierra se generan, es ahí donde podemos tener, sin duda, este, este, esta otra, este, pues estar al tanto de esta propuesta, eh, de ustedes dentro de la, de la UNAM, y, y bueno, pues yo le quiero agradecer al profesor José Ignacio Martínez, usted lo sabe perfectamente, coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, por este, este momento. Profesor, ¿qué le parece que le comparte al público de Sin Censura sus redes sociales? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con este laboratorio, con usted, eh, en donde pueden ver también sus intervenciones? Bueno, muchas, muchas gracias por el apretimiento. Estamos en redes, eh, 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 así como suena, eh, LACEN, L-A-C-E-N, LACEN, punto, eh, LACEN MX, eh, del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios. Estamos, tenemos nuestro canal en YouTube, ojalá que se inscriban. También nuestra página, eh, estamos en Facebook, en Instagram, eh, por supuesto en tú dirás, este, como LACEN MX. Permítame, este, hacer un, este, ofrecimiento. Eh, tenemos, este, este, esto que, eh, que sí comentamos, eh, está plasmado, eh, en dos libros, que se llaman así, Marco Jurídico del Comercio Exterior, eh, uno, Operación Aduanera, y otro, Marco Jurídico del Comercio Exterior, Despacho Aduanero. Entonces, este, hacemos el, el ofrecimiento, este, don Antonio, a través de este, eh, amplio, este, eh, programa. Un abrazo a don, eh, Vicente. Eh, este, eh, que quien quiera, este, estos ejemplares, con mucho gusto, se los hacemos, este, llegar, eh, este, a través de, el conducto de arquitectura. Claro que sí, eh, aquí está ya el ofrecimiento del profesor José Ignacio Martínez, y por supuesto que nosotros nos ponemos las pilas para que todo, todo se conduzca como deba de ser. Le agradezco, como siempre, profesor, aquí estamos a sus órdenes. Sí, espérate, el abuso, este, y quien quiera entrar a la parte de las estrategias de los negocios, de los negocios internacionales, tenemos otro libro que se llama, sí, Praxis de los negocios internacionales. Pueden solicitar los tres libros. Estos tres libros se editaron con dinero público, de los impuestos, eh, este, del recurso que obtiene la UNAM a través de los impuestos públicos. Por lo tanto, son, este, libros absolutamente gratuitos que podemos, este, disponer a través y poner a la disposición el amplio público de siniestra. No, 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 no se preocupe. Por supuesto que, que no, no, no pasa nada. Qué bueno que nos, nos, nos pueda, eh, mostrar esto, eh, ofrecer esto. Esto es fantástico. Al contrario, eh, aprovechemos el espacio para ese tipo de cosas, profesor. No, no sabe lo agradecido, estamos con usted, eh, por estos ofrecimientos. Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos más que listos y pendientes. Le agradecemos, como siempre, por su análisis tan puntual. Muchas gracias. Un abrazo, Ando Vicente, a todo el equipo. Gracias, gracias. Y bueno, pues ahí tenemos al profesor José Ignacio Martínez, usted lo sabe, el coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía, negocios de la UNAM. Gracias.